Hace 10 años había posibilidades, metas y muchas oportunidades Hoy solo hay jornadas laborales y yo vengo a decirlo todo sobre las instrumentales Ven, conóceme bien y ten, te doy mi mejor verso Sé que tras cada intento hay un error y un nuevo error Siempre es un nuevo comienzo, como no recordar aquellos tiempos campeón Como olvidar esos momentos si estaban mejor que hoy He crecido entre montañas, soy un hombre de fe Agradecido por lo que llegó y que se fue También sé que nos abrirán las mismas puertas Pero sigo buscando atajos que me lleven a alguna abierta El tiempo pasa rápido, ya me di cuenta Me lo dijeron a los 10 y estoy a 10 de rebasar Mis 30 miles de metas, siempre ando a la carrera Pero feliz, porque siempre hay gente que me espera El apoyo aquí es el mismo, claro que se siente Pues nunca han estado ausentes, los que aquí han estado siempre me explico Sigo con el mismo equipo, con el 8 en la espalda Yo soy el mismo tipo Corro con suerte y cuando no mejor camino, respiro Todo era mejor cuando era niño Y así se van volando los años, lo sé Los días, las tardes, las noches, lo sé ¿Qué haré con mi vida? La verdad que no sé Más les pregunto al de arriba, cuánto tarde en volver Mañana un nuevo día, otra oportunidad De demostrar toda mi calidad Mi experiencia me lo dice, que soy yo un buen adversario Más mis fracasos me demuestran lo contrario Llevo el mandujano en la espalda para que pese Y darle a mis hijos todo lo que merecen Talento, habilidad, a mi gente le sobra Pero de oportunidades es de lo que carecen Levanto la voz por los que llevan la mira abajo Por cambiar sus sueños, por un fucking trabajo Me saco las espinas y guardarle rencor Al fin y al cabo, el tiempo dirá quién es mejor Pero tampoco me interesa hacerlo Solo demuestro lo que llevo dentro Lo que he vivido y lo que he soñado Y platicarles cómo se va volando el tiempo El tiempo vuela y yo vuelo sin alas Tú dime, quién me quite estas ganas Tú dime, quién me quite estas ganas El tiempo vuela y yo vuelo sin alas Tú dime, quién me quite estas ganas